¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota, los saludo desde Arizona. Hemos venido aquí a probar la nueva Ram 1500 2019 que compite en el segmento donde la Ford 150 ha dominado durante más de 40 años. También está la Silverado nueva y ahora Ram viene con un nuevo diseño, diferentes opciones de motores, nueva tecnología, pero sobre todo una increíble cantidad de utilidad en el interior que seguramente va a cambiar la forma en que muchas personas ven y utilizan las pick-up trucks aquí en Estados Unidos. Para el año 2019 la Ram 1500 es completamente nueva y los diseñadores e ingenieros de Ram se han enfocado principalmente en cambiarle la imagen, por ejemplo las parrillas ya no tienen esa cruz con el emblema de Ram, ahora son parrillas diferentes para cada una de las versiones y le han puesto prioridad a ser los primeros en el segmento en muchas cosas, en por ejemplo el diseño, la primera pantalla de 12 pulgadas en una camioneta pick-up truck, tecnología de luces LED y como dije una gran utilidad, además tiene 225 libras de reducción de peso, con lo cual obviamente la hace más eficiente, le agrega un nuevo nivel a la experiencia de manejo y en el interior hay una mejora de 100% en cuanto a la utilidad y tiene ahora 151 litros de capacidad de almacenaje dentro de la cabina con ideas realmente innovadoras, tiene por ejemplo doble guantera, tiene también la consola central que si nos ponemos a analizar deberíamos dedicar casi una hora a todo lo que han logrado hacer para poderle darle esa utilidad diferente, tiene cargador inalámbrico para los teléfonos, tiene cinco puestos USB y la consola central por sí sola tiene 12 configuraciones diferentes en el cual se pueden mover los portavasos, todas las zonas para cargar cosas dentro, ocultarlas incluso así que realmente un diseño espectacular. También la segunda fila de asientos tiene un sistema en el cual se pueden reconfigurar, tiene espacios también muy ingeniosos para guardar una gran cantidad de objetos, incluso en el piso de la segunda fila de asientos hay lugares ocultos en los cuales se pueden guardar una gran cantidad de cosas. Como dije tiene 225 libras menos de peso comparado con el modelo anterior lo cual le da mucha más eficiencia pero también han aumentado la capacidad de carga a 2300 libras y la capacidad de remolque a 12700 libras que también son cifras que le dan ventaja sobre la competencia. El diseño exterior ahora tiene un coeficiente de aerodinámica de .357 y además en la parrilla tiene el sistema de puertas o con puertas que se abren y se cierran para mejorar el sistema de enfriamiento y también la eficiencia en el consumo de gasolina. Por supuesto lo que muchos se preguntan es la combinación de motores y Ram lo va a ofrecer con un V6 de 3.6 litros que tiene 305 caballos de fuerza y 269 libras de torsión por pie lineal y el Hemi V8 5.7 litros 395 caballos de fuerza y 410 libras de torsión por pie lineal. Además Ram va a ofrecer un sistema nuevo híbrido que se llama E-Torque el cual combina el motor de gasolina con una batería de 48 voltios y esto le permite mejorar en 90 libras por pie lineal la torsión en el modelo V6 y 130 libras de torsión en el modelo con el motor Hemi V8 de 5.7 litros. Así que no es un híbrido como tal sino que es un sistema que le agrega potencia, que le agrega sobre todo esa torsión que es muy necesaria en las camionetas de carga. Dentro de la cabina como dije hay una gran cantidad de tecnología, el nuevo sistema Uconnect con la pantalla de 12 pulgadas, la nueva configuración de la perilla de la transmisión que libera mucho del espacio que mencionamos es perfecto para la consola central, tiene conectividad a wifi, el sistema de navegación que en todos los productos de la compañía Fiat Chrysler tiene realmente una funcionalidad espectacular, los mapas son con sistema de tercera dimensión, Android Auto, Apple CarPlay y una enorme enorme lista de sistemas y accesorios que son perfectos para combinar lo que es el trabajo, la diversión y la comodidad en una pickup truck. Los asientos y toda la cabina como tal es realmente cómoda y la experiencia de manejo uno no cree o no se siente que va en una pickup truck de carga, un vehículo de trabajo sino que prácticamente en un auto de lujo. Ram la va a ofrecer también en seis versiones diferentes y tiene una lista de precios, un rango de precios que va alrededor de los 31 mil hasta los 53 mil y con eso espera dar un paso más para seguir creciendo en este segmento de las pickup trucks que están competido con la Ford F-150, la Silverado y la Toyota Tundra principalmente pero Ram está muy confiado en que con estas innovaciones que le han agregado a esta nueva generación va a seguir dando pasos para acercarse al número uno en el segmento de las pickup trucks en Estados Unidos.